Vamos a presentar el espectáculo de hoy, en poesía y flamenco, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar, al toque, quepa ríos, ¿sí? Un cante poético. El poeta, con nosotros, Virginia Valdomino. ¡Delante! El poeta anuncia el triunfo de esa metáfora, donde remar, no dejar de remar, será el oficio que impedirá bajar los brazos frente a los grandes temas de la vida. Poder elevar hasta lo sublime, lo que en cada recorrido insistirá como una lucha de titanes. Una mente imperturbable, abierta sola a las combinaciones de las palabras, con una frialdad y un cálculo, donde el verdadero desafío no se establecerá ni con la vida, ni con la muerte, sino con una hoja de papel en blanco en la que el poeta dejará su vida. Se abre un abanico de ausencias encadenadas, fantasma de fantasmas, casi una libertad, desde donde el poeta iniciará el verdadero viaje. Un viaje que no solo partirá al mundo en dos, sino que también partirá en fragmentos a su pequeña balsa enamorada en la que viajarán los que acepten el desafío, para que la prueba de la navegación adquiera su estatuto máximo, permanecerá a flote, aprender a mantenerse a flote para que lo posible sea condición de vida. Emprenderá el recorrido que será una visión supercósmica con los valores, donde asentará la ética que marcará la propia vida. Todo acontecerá en movimientos de brazos, que llevarán el ritmo de remeros, torsos desnudos al sol, salpicados por el salitre de un sudor con olor a todos los mares, a veces calmo, a veces enloquecidos, por los que tendrán que navegar y mantener la barca a flote. El acento estará puesto en ese ejercicio muscular, en ese movimiento vital que no cesará y que tendrá que ver con la construcción de un gran poema que lleve en sí dos importantes versos que serán los que ya han pasado a la historia de la poesía. Si es posible el poema, es posible la vida y el que repita lo hecho jamás la encontrará. En el paroxismo de las fuerzas estallará la balsa en mil fragmentos y a punto de caer en esa inmensidad, cada uno, prendido a pequeños maderos, no abandonará la navegación. Es decir, resistirá al naufragio. Convertidos en reyes y centauros, tendrán la fuerza de la pasión que sembrará en esa tierra de la creación. Es una tierra que está allí, que siempre estará allí. Sólo el que emprenda el verdadero viaje, con la valentía del que sabe que sólo la poesía podrá alcanzarla, podrá decir, se llega o no se llega. El poeta comienza su recorrido y en cada trecho el peligro asoma en ese desafío planteado desde antes del comienzo del poema. Dice, vendrá el amor y habrá que enamorarse hasta sentir que la carne temblando es un poema. Y dos, se transforma en todos, que juntos con la crueldad del ejercicio romperán la inmensidad de lo único. Después de esa ruptura, se abrirá lo inexorable, dando lugar al encuentro con la muerte. Una vez más, el amor y la muerte sellada en los labios, hará de la muerte una canción. Y así, al encontrarse en un poema, la muerte enamorada será una mujer. Ella también remará tranquilamente hasta la orilla y saldrá por las noches a recoger a los que han dejado de remar. Los cubrirá con sus brazos y volverá mansamente a encontrarse con el poeta para contarle sus hazañas. Y al ser llamada enamorada, será feliz. Después vendrá el tiempo de la burla, y no habrá sometimiento que pueda hundir con sus injurias a la pequeña balsa. Esa insistencia en seguir remando será la permanencia de la vida en el poema. Después del amor, de la muerte, de la burla, vendrá el tiempo del oro. Una vida de palabras, cuyo valor no es precisamente el oro, sino la profundización en ese sumergirse, remar y no esperar nada. Ya casi en el final, habrá que navegar por el peor de los estrechos. Y la locura traerá sus fantasías de hacer amistad con el poeta. Pero allí hay que seguir remando. La imposibilidad de la creación arrojará a la locura a un rincón donde permanecerá todo el tiempo recordando su pasado, sin remar. Una vida en el pasado, sin querer remar, aislada en su soledad, le hará comprender de su torpeza para la navegación. Y el acto final cierra con esa entrega de la locura al amor y a la muerte para que la locura aprenda a volar. Con un estilo perístico, el poema irá pasando por los diferentes momentos a los mentales, donde los personajes imaginados serán puestos con la delicadeza del poema en el cuerpo de Virginia Valdominos, bautizada en segunda instancia por sus admiradores como el ángel gitano, que desde el baile flamenco nos entregará su propia fuerza de creación en la interpretación, con el encanto que caracteriza su danza. Imágenes que desplegará sobre el tablado para animarnos a seguir remando, porque si es posible el poema, es posible la vida. Bueno, los dejo conmigo.